¡Música! Raúl Torres está con nosotros, corresponsal del Universal. Nos da mucho gusto recibirlo, siempre con su investigación periodística a profundidad. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, bienvenido. Ya decíamos de la importancia de los espacios públicos, de los parques, y creo que actualmente los ciudadanos ya están más al pendiente de qué se está haciendo, qué está haciendo la autoridad en estos sitios, ¿no? Así es. Hace una semana, poco más de una semana, personas de varias colonias donde hay parques se reunieron e integraron, empezaron a articularse e integrar una red de vigilancia de parques. Lo trascendente o lo importante que me parece de eso es que son personas, que están tomándose en serio los lugares donde viven. Es decir, lo que pasa en los sitios públicos, en los espacios públicos, les empieza o les ha interesado. Más allá de que si hay ONGs u otro tipo de personas tratando de ayudarlos, lo que me parece importante es que es la misma gente de esos sitios la que se está organizando. Había personas del Parque San Rafael, donde se está haciendo un vaso regulador, y bueno, tenían inquietudes, ya hubo un acercamiento con el gobierno municipal, pero después de varios intentos de que les explicaran qué es lo que ocurría. Había gente del DEAN, donde sabemos lo que ocurrió cuando hubo gente que se opuso a que talaran árboles, decían que no iban a talar árboles, los talaron. Hay un proyecto que supuestamente es para ampliar el parque, pero también tenemos opiniones de académicos que han estudiado de esa región durante varios años, diciendo que no es la solución a las inundaciones ampliar el parque y el vaso regulador. Había gente de lugares como el Cerro del Cuatro, el Cerro del Tesoro, que tiene varios años peleando y que tienen una suspensión provisional contra que se sigan otorgando permisos de construcción ahí, y se siguen otorgando en desacato a una orden de un juez. ¿En el Cerro del Cuatro también? ¿Van y vigilan y cuidan y todo? ¿Regresan al siguiente día ya no hay árboles? Exactamente. Todo eso, que además son lugares muy importantes para la recarga acuífera de los mantos en la ciudad. Nos quejamos, vimos a los alcaldes metropolitanos diciendo que se tiene que resolver el problema de desabasto de agua en la ciudad, pero con este tipo de acciones, pues también poniendo más pavimento, no es, digamos, una solución al problema del agua. Y además, hablando, por ejemplo, en este, que insisto, en el Cerro del Cuatro, ¿se vienen los deslaves tremendos? O sea, no solamente las corrientes de agua. Son inundaciones, es todo un equilibrio. Y bueno, para darnos nada más una idea, no es nada más que corten un árbol y pongan otro. Creo que hay un desequilibrio palpable cuando nos damos cuenta de que todo el oxígeno que producen 200 árboles en una hora se lo puede consumir un carro en su combustión. Perdón, 200 árboles en 24 horas, un carro se lo consume en una sola hora. Es decir, hay un desequilibrio ahí grande. Cuando nos damos cuenta de que la Organización Mundial de la Salud establece que al menos debe haber de 9 metros cuadrados en adelante por cada habitante en los espacios urbanos en las ciudades. Y en Guadalajara no se llegan en el 6.5 metros cuadrados por habitante. En algunas zonas quizá ni siquiera a 3 metros cuadrados por habitante de áreas verdes. Y en otros municipios como Tlaquepaque, si acaso llegan a los 7 metros cuadrados por habitante. Es decir, hay un déficit de espacios públicos en la ciudad y con el asunto de la infraestructura, del desarrollo urbano, del volver a atraer gente a la ciudad, del desarrollo inmobiliario, de un montón de cosas, se está acabando con esos espacios públicos. Se les utiliza como equipamiento urbano cuando deberían de ser, la prioridad debería de ser tenerlos para otras cosas. Y cosas también como las que ocurrieron en el Parque Alcalde, donde sí, ciertamente hay un acuario muy interesante, muy bonito, todo esto, que se ha dicho lo merece la ciudad, yo creo que nadie podría decir que no, pero hay que ver dónde está. Lo que pusieron en el acuario es cemento. Es una concesión, no sé cuántos años, creo que son 15 años, pero cuando se acabe la concesión no van a regresar los árboles. Entonces, nos han quitado un espacio, un área verde para poner un acuario. Está bien que pongan un acuario, pero tendrían que haber visto en dónde. Y si concesiona, es una forma de privatizar, porque además el precio del acuario no es accesible para todas las personas. 200 pesos. 200 pesos para los adultos, bueno, 199 y 120 para niños, me parece, es algo así el precio. Justifican diciendo que hay cerca de 10 mil boletos que se regalarán durante el año para niños en escuelas, en zonas vulnerables, etcétera, etcétera. Pero eso sigue siendo la excepción. Lo que tenemos que hacer es, o sea, el espacio público, lo interesante es que es para todos, por igual. Es quizá las zonas en donde realmente todos los que estamos ahí no tenemos, no hay diferenciación de unos y otros, porque estamos conviviendo en el mismo espacio. Y está pues pegadito, ¿no? Este acuario y ves a las familias que se están divirtiendo en el parque. Y si notas la diferencia, si sientes este calor, si sientes el cemento, no te sientes, por ejemplo, como en el zoológico. Que sientes que estás rodeado de la barranca y tienes áreas verdes. Acá no, te sientes muy diferente. Claro, entonces, o sea, son muchas cosas las que nos están haciendo, despojándonos de estos espacios, de estas áreas verdes, de estos espacios naturales. En la misma barranca, bueno, está el zoológico, pero ¿cuánto tiene el proyecto este del museo, que primero era el Guggenheim, ahora el museo de la barranca? Talaron un montón de árboles, no hay más árboles ahí. Esa plancha, ese lugar, eso donde iban o van a hacer el museo, sigue igual. 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 Y viene en detrimento de la calidad de vida de quienes viven ahí. ¿Qué tanto funcionará esta red de vigilancia? La verdad es que no lo sé. No lo sé porque ciertamente hay personas, hay organizaciones, no gubernamentales, que de repente quieren utilizar los membretes de los ciudadanos para decir, bueno, es que nosotros estamos haciendo esto y después se ponen a negociar. Pero a mí lo que me parece importante es que, más allá de eso, hay gente de esos lugares organizándose. Fueron, bueno, estuvieron ahí personas que vienen desde Chapala, desde Santa Cruz de la Soledad, donde, como en Chalacatepec y todo esto. ¿Qué quieren despojar? El IPJAL ha invertido 300 millones de pesos para un desarrollo inmobiliario con un dudoso origen de la donación de tierras por parte del ejido. Se ha denunciado un despojo. Y, además, en un cerro, que es importante para la recarga acuífera del lugar, y en una zona donde, bueno, en el lago de Chapala sabemos los problemas de sequía que tiene cada año. Entonces, ha habido muchas personas de estos lugares, otras que no fueron de otros sitios, pero me parece que lo importante, no sé, a la pregunta de qué le auguramos a esta red, no lo sé. Pero lo que creo es que ya hay personas vinculándose con otras que tienen los mismos problemas. Y si esta red funciona o no funciona, no lo sé, pero lo importante es que esas personas no van a dejar de ver que hay otros que tienen los mismos problemas y van a seguir manteniendo esos vínculos y van a saber, creo yo, tejer esas redes que necesitamos muchas veces para, de solidaridad y apoyo, para en los momentos en que tengan que defender un lugar, puedan llamar a otros. Es que yo creo que ahora todos los ciudadanos tenemos que defender ese pedacito que nos queda. El camellón, la glorieta, porque hasta en las glorietas, recuerdo hace ya algunos años en la estancia, había un parque hermoso, no recuerdo el nombre, por Sebastián Bach, por ahí, por Rafael Sancio, y ya había en administraciones pasadas el deseo del ayuntamiento de hacer una especie de unidad deportiva, etc., cuando la zona está completamente arbolada, muy cerca del parque metropolitano. Los vecinos se organizaron y dijeron, no, déjame el parque como está y mejoralo. Y nosotros nos comprometemos a estar... Entonces, nos tenemos que apoderar de esos espacios, porque por pequeños que parezcan, es un negociazo para los particulares y para los gobiernos. Ahora que lo mencionas, en esa misma zona, estuvieron vecinos también de Arcos de Guadalupe, donde estaba este parque que primero fue concesionado al equipo de fútbol carneros durante muchos años. Luego, quién sabe cómo lo hicieron, que lo vendieron a particulares, y ahora lo que tenemos ahí, en vez de un parque, es un centro comercial y torres de departamentos. Y la vida de las personas que vivían ahí ha cambiado... Bueno, que viven ahí ha cambiado... La calidad de vida ha cambiado mucho. No, les dejaron un pedacito de parque en la parte de atrás, que lo están defendiendo con uñas y dientes. Porque ya los despojaron de esa zona. En el Insticuil está este asunto de la ampliación de la avenida Ángelaño, que la gente que está de acuerdo con la avenida dice, bueno, sí se tiene que ampliar. Y los que no están de acuerdo dicen, sí, está bien, pero no tienen que poner concreto, aquí se puede poner empedrado, para que el bosque... O dame las líneas pequeñas reducidas de concreto. Claro. Donde pase el rodado, exacto. Pero, o sea, es imposible que estemos hablando de una avenida a cuatro carriles a un lado de lo que se supone es un área natural protegida. O sea, no hay ni siquiera un perímetro de amortiguamiento. O sea, son un montón de cosas. Y bueno, y cuando ves el trasfondo de para qué es esa avenida, es para favorecer todos los desarrollos inmobiliarios que se están haciendo detrás del bosque y que, bueno, son, al menos la última estimación era que podría ser como alrededor de 100 mil personas las que podrían vivir ahí. Ayer he escuchado a una de las vecinas representantes que está llevando este caso, este movimiento, que le decía a la autoridad estatal, no todos estamos en colonias de alto nivel y no todos estamos en... Somos Cardín Real, Valle Real. Sí, y defender colombos estuvo muy bien, pero ¿por qué no defendemos también estas áreas? Claro, y es que no nada más son los colombos, no nada más se les dificulta. Cada lugar de esos que nos queda, que son importantes para la ciudad, en una ciudad en la que hay un desequilibrio evidente, cuando hablamos de que hay casi 3 millones de vehículos, que se suman por año... Sí, es más de 300 mil, es decir, es una cantidad exagerada de vehículos, todos lo vemos. Que a veces ni lo creo, porque cuando dicen la cifra de 300 mil, dicen, me estaré equivocando y son 300 al año. No, no, sí son 300 mil, una gran cantidad. Y sabes qué, viene Augusto Chacón, en un momento vamos a platicar con él, y precisamente estamos hablando de dos municipios muy importantes, que es Guadalajara y que es Zapopan, ¿cierto? Y es ahí donde están haciendo los grandes proyectos. Claro. Entonces vamos a ver, en esta evaluación que se hace a los alcaldes, cómo están protegiendo también esas áreas verdes, que son uno de los puntos que están calificando. Y lo que mencionaban al principio del programa, cómo se cambian a veces los planes de desarrollo urbano, muchas veces sin tener en cuenta este tipo de cosas, donde ya no cabe más un desarrollo inmobiliario. Hay déficit y hay cosas que de repente se quedan en buenas intenciones. Entonces, recordarán que se quitó un centro comercial de Chapultepec y Avenida México. Se está viendo qué se puede hacer ahí. Hay la propuesta de hacer un parque con unas torres, bueno. Pero mientras, no tenemos... Ojalá se haga un Champs-Élysée por ahí. Imagínate. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias. Un momento de irnos a la pausa, lo invitamos a que se comunique. 30 30 53 07. Regresamos. 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 Regresamos.